aquí vamos llegando a la iglesia de san jerónimo no chita esto es algo nuevo que hicieron le llaman la casa de la cultura hace un año que viene no estaba ya lo terminaron está vendiendo el helado vamos a comernos un helado y entramos i i i i i La capilla Aquí viene mi abuelita Aquí viene mi abuelita Aquí viene mi abuelita Aquí viene mi abuelita La mamá está presente. La mamá está presente.